Venían cazando al mocho, no lo querían agarrar Ya sabían dónde estaban, pa' que la van a jugar Se valieron puro cuento, para poderlo apresar No te vayas Alfredito, así le dijo el carnal Ya la trae contra nosotros, la defensa nacional Trae mal muy cerca la luz J.M. choca, se viene, viene adelante J.M. Viene J.M., viene J.M., señores Van a caer muchas cabezas, empecemos a contar La Sierra de Sinaloa, siempre te va a recordar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar En la palma que en Huiz y Oja, hacen falta los ventajos Y esto es Del Records Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar